Y como de ángeles se trata, ¿cómo podía faltar mi casi ángel? Nico, ¿cómo podía faltar, no? En Viverro. Un placer estar acá con vos, con tu hija. Qué fuerte va a ser, ¿no? Muy fuerte. Con tu familia, con toda la gente que te quiere, te mereces esto mucho más. Por estos artistas maravillosos que nos van a acompañar y todo para vano. Para la fundación sí que va a ser increíble y para vos, Romina. Y estamos listos, ¿no? Estamos listos, más que nunca. ¿Me cantás un poquito lo que cantaste rápido para que no se nos pase ni un poco? Dale, 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 dale el auto, dale, dale. Estoy listo para vivir. Estoy listo. Te amo.